Y aquí andamos su compa Lenin Ramírez con mis compas los hermanos Madero Mi compadre Jesús Payán, en vivo desde el Rancho El Melón de la Loma de Rodriguera El corriente de mi tata y esto queda más o menos así, hijo Échale viejo, fiero Las montañas de Durango Vieron para ir al amigo Con su esposa y con sus hijos A buscar el mejor camino Ya siempre hundieron el viaje Quedó en manos del destino A Sinaloa llegaron Sus ojos se vieron tristes Pues dejaba tras su tierra Su gente y sus raíces Y así el corrido comienza La estatura no hace al hombre Y eso ya todos lo saben Y pa' tener un corrido No ocupas ser traficante El señor se lo merece Su vida ya lo ha hecho grande Champarrito, no muy alto Pero siempre anda la línea Usa los lentes oscuros Pa' mirar al que lo mira Es un hombre Es un hombre muy calmado Ya me despido sonriendo Ya me despido sonriendo Cantándoles el corrido Y de la emoción que siento Calela cuarenta y cinco En honor a don Vicente Que es un hombre muy sencillo Dale a mi viejo ¡Vale a mi viejo! ¡Vale a mi viejo!